Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar, te hablo como un amigo, no quiero verte llorar. Más y más, el grupo más que miedo de Bolivia. Más y más, el grupo más que miedo de Bolivia. Más y más, el grupo más que miedo de Bolivia. Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar, te hablo como un amigo, no quiero verte llorar. Más y más Sé que estás desesperado, solo te he hecho palpitar, que estabas enamorado, enamorado, hoy no paraste llorar. No sé si estás perdido corazón, no sé si estás perdido corazón, no sé si estás perdido corazón, corazóncito mío. No sé si estás perdido corazón, corazóncito mío. No sé si estás perdido corazón, corazóncito mío.